Vamos practicando porque se acerca el din-din-don. Hoy hacemos los pancitos chips infaltables en las fiestas de fin de año. Es la más fácil, necesitamos 500 gramos de harina, un huevo, una cucharadita de sal, 5 gramos de levadura seca, 3 cucharadas de azúcar, media taza de leche, es opcional una cucharada de leche en polvo y una cucharadita de emulsionante en gel, le deja súper linda la masa. Amasamos, hacemos un bollo y al final agregamos 50 gramos de manteca. No se preocupen si se arma el desastre, al ratito nuestra masa nos queda así blandita. Este bollo hermoso lo colocamos en un tupper y dejamos reposar una hora. Desglasificamos, estiramos un poco y enrollamos. Cortamos en pequeños bollitos de 30 gramos cada uno. Si tenemos la balanza mejor, pero también podemos hacerlo a ojo. Casi todos del mismo tamaño colocamos en una bandeja engrasada y dejamos reposar 30 minutos. Después pintamos con huevo y al horno 180 grados 20 minutos. Aquí les presento nuestros lindos pancitos aún calentitos, les pintamos con manteca derretida. Son riquísimos, facilísimos e infaltables en estas fechas para hacer nuestros sanguichitos tradicionales con las carnes frías oico y té.